Toma por aquí Éxford... ¡Suscríbete al canal! ¡Yamndi, ¿éstárt ¿Scríbete al canal? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ap Earlier? Leave! ¡Huah! 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 ¡Indena! ¡Huah! 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 ¿Yamndi? ¡Huah! Que ese es nuestro song ¿Estárt ¿Eat, Sその álbum? ¡Huah! ¡Eat, espera! ¡ haah! ¡Huah, chuu! ¡Huah! ¡Huah! ¿Estárt ¿Los ¿Está bien? Ya no nos ponemos aquí. ¿No nos ponemos aquí? Sí. Mi hijo. Mi hija es un buen amigo. ¿Vale? Quase ir con la fábación. ¡Vamos! No nos ponemos. ¡Pobre el video! ¡ reflejaramos fotos! Ma nonκε upcoming tiempo. las preguntas. Se me han dejado lo que hiciera. Aquí está el libro. ¿Vale? ¿Como tu особas? ¿Vale a la gente? ¿Como tu membres de mi amiga? ¿Como? No puedo dar. Te dije a mi amigo. ¡Que es genial que no te parezca! Si, veete su historia. Te enseñaré mucho. ¿No estás listo? Te amo mucho, no te amo. Ya. ¿Que te estáis? ¿Y hablo de la gente? Esta es como una lámica, ¿verdad? No, 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 no. Ah, nada. ¡Apamos! 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 ¿Qué te digo? Me gusta mi espagadro. ¿Qué te digo? ¡Aaú! ¿Qué te dice? ¿Tú eres una amiga de tu familia, pero tú eres muy bien? ¿Tú eres una amiga de tu familia? ¿Tú eres una amiga? ¿Tú eres una amiga? ¿Ea amiga? ¿Tú eres una amiga? ¿Tú eres una amiga? No, ya. No, ya te voy a pegar. ¿Quieres al странa conmigo? Si, por favor. No se te dice. No se así. No se así. No se que te dure. No se. No se. Fue una abraza. ¡Vamos! Gracias por ver el video.